...nuestras copas y hagamos un salud por nuestra selección. Nuevo diseño Cristal, edición limitada. Un homenaje al bicampeón de América. Cristal, la cerveza oficial de Chile. Un día decidí cambiar mi smartphone con Movistar One. Y para eso comenzé a definir para escoger el indicado. Algunos eran demasiado frágiles. Otros muy llamativos. Quise ver algo moderno, pero preferí algo más sencillo. Hasta que al final encontré el perfecto. Uno que cansa más conmigo. Cámbiate a Movistar con Movistar One. Renueva tu smartphone cada 12 meses por un Samsung S7 o S7 Edge. Desde 22.000 pesos adicionales a tu plan con seguro incluido y pie costo cero. Movistar. Su sonrisa blanca al instante y con ese brillo extra. Nuevo White Now Glossy Cheek. De Pexodent. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. ¿Pero qué usamos para dejar su piel más suave, tersa y radiante? Solo DAF contiene un cuarto de crema humectante. DAF, tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante. Santas o faltan, mal a o mal, o tantas para su venta. Todas tantas por fiesta, la planta por fiesta. Un trozo entero de pollo pasado, lo caro granel, a 1.390 pesos el kilo. Coca-Cola Light o cero, 1.75 litros, a 1.000 pesos cada una. Santa Isabel te conviene día a día. La esponja tiene bacterias y nada gustan las bacterias. No se preocupe, la señora ahora usa el nuevo Quix antibacterial. Previene el crecimiento de bacterias en la esponja y desengrasa fácilmente. Nuevo Quix antibacterial, más higiene y protección para toda tu familia. El Ketchup Hellman es riquísimo porque está hecho con tomates naturales. Esto es importante cuando elegimos qué es lo que compartimos en familia. Ketchup Hellman, hecho con los mejores tomates naturales. Tomates naturales, llena y ilumina así. Sueña con un hogar lleno de luz. Ven a Sodimac Home Center y descubre las nuevas colecciones. Precio bajo garantizado. Lámpara de mesa, 12.990 pesos. Sodimac.com Te presentamos el nuevo Club Más Cruz Verde, que tiene más descuentos y más beneficios. Aprovecha siempre los productos más, con grandes descuentos. También las ofertas mensuales exclusivas y beneficios en todas nuestras alianzas. Y para que tengas aún más descuentos, todas tus compras acumulan puntos. Inscríbete ya en el Club Más Cruz Verde. Más descuentos, más beneficios. Aprovecha, solo por lanzamiento. Inscríbete y obtene un 15% de descuento en tu primera compra en el total de tu boleta. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Haz tu baño más divertido con Les Anci. Ingresa a la fanpage de Les Anci. Sube una foto con hashtag Era del Juego. Y participa por el rey de premios de la Era de Hielo. Toque de Mundo. Solo en cines. Paga lo justo y haz la corta. Disfruta Internet móvil hogar 4G. Contratando un plan M por 18.990 pesos. Y por éxito total, le seguimos dando el doble de gigas. ¡Wow! Nadie te da más. De nuevo, dos. ¡Aplausos! ¡Ya está! Queremos agradecer. Agradecerte. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a usted de casa. A usted de acá, muchas gracias. Mañana tiene más, Karen. Muchas sorpresas mañana con Sergio Marón de Brasol. Mi rey, me voy a dormir feliz. ¡Y viva Chile! ¡Viva Chile, mierda! ¡Aplausos! ¡A mañana! ¡Socorro! ¡A mañana! ¡A mañana! ¡Oh, oh, oh! La diversión total, hemos presentado EO, 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 el Festival de Invierno. Carabinero de civil frustró asalto a una farmacia anoche en Quinta Normal. Le disparó a uno de los asaltantes, quien quedó con heridas graves. La tormenta de arena e intensa lluvia en el norte provocan voladura de techo de saropuertos cerrados y más de 25.000 hogares sin luz. Estados Unidos sigue impactado por máxima tensión racial. El plan Combinador asesinó a cinco policías durante protesta pacífica contra la violencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Medianoche por TVN y Canal 24 Horas. Una de la mañana con 35 minutos estamos completamente en vivo para llevarles las últimas informaciones a su casa. Un carabinero frustró una asalto a una farmacia esta noche en Quinta Normal. Estaba junto a su esposa, también policía de civil, comprando en el lugar cuando llegaron los delincuentes. Más detalles con Laura Padilla. Buenas noches. Buenas noches. Fue en horas de esta tarde cuando esta pareja de carabineros logró impedir este asalto aquí en la farmacia Cruz Verde, ubicada al interior de un supermercado Santa Isabel, esto en la comuna de Quinta Normal. Cerca de las siete de la tarde llegaron tres sujetos. Uno de ellos fingía estar armado con un revólver, algo que un arma que finalmente terminó siendo de plástico, según lo que confirmó carabineros. Fue en ese minuto, mientras ellos intentaban violentamente intimidar a los cajeros de esta farmacia, también a las personas que estaban ahí cuando esta pareja de carabineros se percata de lo que estaba ocurriendo y disparan en contra de este delincuente de 24 años que resultó con impactos de bala en el hombro y también en el abdomen. Fue trasladado posteriormente a un recinto asistencial. De esta forma logran impedir el robo, una acción que fue valorada por carabineros. Esta pareja andaba con su hija menor de cinco meses. Los invito a que escuchemos mayores antecedentes que nos entregó el fiscal a cargo de esta investigación y también efectivos de carabineros. Efectivamente, las cámaras no estarían operativas, pero hay bastantes declaraciones que tomar. Hay varios efectivos de derechos que nos aportan todos los antecedentes respecto a la dinámica de derechos. Carlos Carabineros en calidad de franco, conjuntamente con su hijo de cinco meses y al ver el riesgo de las personas y de los dependientes, el carabineros actúa y hace uso de forma de servicio. Bien, estos sujetos en principio habían huido con 300 mil pesos, de esos la policía logró recuperar 75 mil pesos. Sin embargo, los otros dos sujetos miembros de esta banda huyeron. Es eso lo que va a seguir buscando la policía para dar con el paradero de estos delincuentes. Esta farmacia no contaba con cámaras de seguridad operativas. Sin embargo, lo hizo también el fiscal a cargo la declaración de los testigos. Eran aproximadamente unas decenas de personas que se encontraban dentro de este lugar. Son suficientes para dar cuenta del actuar de estos delincuentes. Buenas noches. Buenas noches, Laura Padilla. Muchas gracias por esas informaciones. Vamos a continuación a otro tema. Y aunque parezca increíble, este nos fue el único asalto donde un carabinero de civil repelió a delincuentes. El mismo hecho policial se repitió en un supermercado ahora de Conchalí. Y de ello nos tiene más detalles. Felipe Vargas, en vivo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Y precisamente es la decidida acción de un encado primero perteneciente a la trigésima comisaría de Radio Patrullas la que permitió poder frustrar las intenciones de un par de delincuentes encapuchados quienes en horas de la tarde ingresó a un supermercado de Cono ubicado en Avenida Independencia en la comuna de Conchalí. Este carabinero, como les daba cuenta, se encontraba de civil de Franco cuando se encuentra frente a frente con estos delincuentes quienes ya, tras haber cometido este atraco, huían. Estos lo empujan y es así como se percata de esta situación y, por supuesto, también de los gritos de los mismos empleados que habían sido víctimas de esta pareja de antisociales. Y es así entonces como uno la piensa dos veces y, con ayuda también de un guardia de este recinto comercial, panca a sus pasos, toma su vehículo, de las pocas cuadras finalmente logra detener a uno de estos antisociales. Estamos hablando de Alejandro Antonio García Osa. Él no poseía antecedentes policiales, sin embargo, ya durante esta jornada del día sábado debería enfrentar a la justicia y enfrentar, por supuesto, su formalización por asalto. Entonces, que afecta a este supermercado y que tiene nuevamente, al igual como ocurrió en Quinta Normal en esta farmacia, la acción decidida de un carabinero quien no lo dudó en oponerse entonces a las intenciones de estos antisociales. Los invito a ajustar de inmediato declaraciones por parte de carabineros ante lo ocurrido ahí en la comuna de Contalí. Es alertado por un guardia que habían sido víctimas del delito de robo. Por cuanto, en este momento los individuos salen corriendo y el Estado Primero Muñoz, acompañado del vigilante, se sube en asunto particular, e inicia un seguimiento dando alcance a uno de ellos a pocas cuadras del supermercado. Y ahora comenzamos a revisar las horas de terror que vivió una familia vendido en el sector oriente de la capital, específicamente en la comuna de Uñoa, luego de ser víctimas de un cuento del fío. La particularidad de este caso es que tiene como principal víctima a un menor de tan solo 8 años quien fue engañado por estos delincuentes quienes haciéndose pasar por encargados o por representantes de una empresa lo hacen caer en este engaño. Le señalan que había sido ganador de un playstation, situación por la cual él debía en primera instancia entregar los números de teléfono de sus padres quienes serían objetos de esta extorsión y posteriormente dirigirse hasta el Mall Plaza Egaña. Es así entonces como este menor solo, con su celular, toma este camino mientras en paralelo los delincuentes comienzan a llamar a la mamá de este niño de tan solo 8 años y bajo amenaza de muerte, suponiendo que mantenían como rehén a este niño, le exigen la suma de 5 millones de pesos. Un engaño que afortunadamente quedó al descubierto luego que la encargada de una farmacia contigua a este centro comercial ubicada ahí en la comuna de Ñuñoa, se percata esta situación, recoge a este niño y es así como finalmente toma contacto con la madre quien da aviso a carabineros quien intentaron, por supuesto, lograr la detención de esta banda criminal que según sus propias víctimas serían ciudadanos extranjeros y quisieron pasar estos verdaderos minutos, más bien horas de terror a esta familia. Los invito a escuchar de inmediato entonces los testimonios que recogimos respecto a este nuevo cuento del tipo. Este tipo me llama insistente todo el rato, esto fue durante casi dos horas, el tipo me llama, me llama, me llama, me insulta, me pide 5 millones de rescate. Cuando él llegó y vio que su casa estaba llena de carabinero, de familiar y todo, recién ahí tomó el peso de lo grave que había vivido, él tiene una sensación de que algo raro pasó, de que hizo algo que no correspondía, de que siguió las indicaciones de un tipo que es desconocido. Torturaron a una familia en el sentido de haber llamado a un menor de edad que se encontraba en el domicilio, lo instan a salir de su domicilio, indicándole que tenían un premio para él, a consecuencia, al mismo tiempo, estos mismos individuos tomaron contacto con su madre, como con su padre, y les exigieron una suma de dinero, e indicándoles que tenían secuestrado a este menor. Claro, nuevo caso de cuento del tío, con este presunto secuestro virtual que tenía como víctima a este menor de 8 años, quien pese al susto, pese a herido, esta experiencia, la verdad, bastante fuerte, no resultó con ningún tipo de lesiones, por supuesto, también carabineros estatas, los pasos de esta banda de estafadores, aparentemente ciudadanos extranjeros. Felipe Vargas, muchas gracias por todas las informaciones, que estén muy bien. Una tormenta azotó a tres regiones, lluvia, vientos, arena y altas temperaturas, que dejaron flechos en el suelo, arrancaron árboles y cientos de clientes sin suministro eléctrico. Así de fuertes fueron los vientos que azotaron al norte grande del país. Tenemos un árbol que ha caído, un vehículo que se ha dado vuelta. Esta era la postal de Cabancha, la principal Playa Riquí. Un temporal de viento, arena y altas temperaturas.